Muy bien, bienvenidos nuevamente a su curso de diseño web con Wordpress y Jupyter. Recuerden que todos los contenidos que estamos desarrollando están vinculados a el Wordpress enriquecido con el Jupyter y a su vez conectado con un Visual Composer o maquetador visual. Todos estos elementos ustedes los consiguen ensamblados en nuestro servicio de hosting de uno, hosting de eso, hosting de uno. Todos nuestros servicios de hosting les entregan a ustedes estos elementos ya preconfigurados, ensamblados, listos para que puedan hacer la diagramación de su sitio web. En el video anterior conversamos acerca de la estructuración de los contenidos y la organización de estos a través de el menú de navegación. Esta vez vamos a conversar acerca de la publicación del logotipo. Por acá en nuestra página de ayuda tenemos un artículo que habla sobre la optimización de las imágenes para ser publicadas en la web, en internet. Las imágenes, tal cual como las obtenemos de nuestras cámaras, de nuestros escáneres, no están optimizadas para ser publicadas en la web. Entonces por acá indicamos algunas instrucciones, algunas opciones, incluso cómo buscar imágenes en Google para ser publicadas en su sitio web. Con respecto al caso del logotipo, es muy importante que ustedes tengan su logotipo bien elaborado con programas de diseño profesionales, como es el caso de Illustrator, de Photoshop, que permitan que su logotipo se pueda adaptar a los diversos casos que requiere una página web. Y si están en emprendimiento, iniciando o repotenciando lo que es la imagen de su empresa, pues bien vale la pena que lo tengan bien estructurado y para eso podemos ofrecerles un servicio de diseño de logotipo, también con diseño de piezas gráficas o diseño de la guía de marca. Pueden ingresar acá a este sitio web y observar el diseño de su logotipo. Bien, suponiendo entonces que el tema del logotipo ya está superado, ustedes deben tener el logotipo en versión transparente, que es versión PNG, para que ese logotipo pueda adaptarse a los fondos que va a tener el sitio web. Una recomendación también es que el logotipo tenga tres versiones, una versión full, una versión reducida y una versión minimalista, que ya veremos en qué espacios del sitio web los estaremos utilizando. Lo importante entonces es, una vez diseñados y digitalizados esos logotipos, pueden tenerlos en versiones de JPG, perdón, versiones de PNG transparentes y con tamaños aproximados como este que tenemos acá. Una altura de 70, un ancho de 300, esto no es un tamaño exacto, pero puede estar por allí cercano a ese tamaño. Bien, vamos acá a nuestro sitio web de pruebas, donde hemos realizado las distintas publicaciones y los distintos ensayos. Y en este caso, pues, ya en los videos anteriores pueden ver todos los procedimientos que hemos realizado para llegar hasta la elaboración de este menú. En este caso entonces, nos vamos a la opción de la estrella Júpiter, seleccionar opciones de tema, y allí se va a desplegar un panel de control que vale la pena comentar y detenernos a mencionar que es el panel que nos administra todas las generalidades de la estrella Júpiter en nuestro sitio web. Este ejemplo, para mencionarles que en las opciones de tema de Júpiter se administra todo lo que es la apariencia visual general del sitio, llámese el header, llámese el main content, el contenido propiamente dicho de la página, y el footer o el pie de página. Ya lo que son las características específicas de cada una de las páginas se administran, no necesariamente desde el Ten Auctions, sino ya dentro del maquetador visual, o de cada página, lo vemos más adelante por acá, en las opciones internas de cada página. Pero, me salí para ver este ejemplo, para mencionarles entonces que las opciones de tema que vemos acá en este panel de Júpiter llamado Master Key, administra todo lo que son las opciones generales de diseño de la página, colores, tamaños, tipografías, y diversos aspectos genéricos de el header, el contenido y el footer. En este caso entonces nos vamos a esta opción que me dice Logo y Título. Y por acá cargamos esos archivos que previamente ya preparamos en el Photoshop. Solamente con cargar un archivo acá donde dice Logo por defecto es suficiente. Sin embargo, como tenemos más logos, o mejor dicho, el mismo logo con más versiones, vamos a cargarlos. Recuerden que, voy a cerrar acá, al darle Cargar un archivo, siempre me van a salir estas dos opciones, o llamarlo de la biblioteca de medios, o subirlo, en este caso, desde nuestro computador. Ya en una carpeta en el escritorio, tenemos las tres versiones del logotipo que hemos arreglado en Photoshop, en formato PNG, transparente, en una versión completa, en una versión reducida, y en una versión mínima. En este caso, como logo por defecto, vamos a subir esa versión completa, que en este caso tiene el nombre de web de una vez, y un letrero pequeño de Foromax Grupo Creativo. Vamos a guardar acá. Vamos a la página, recargamos, y ya en este momento, estaremos visualizando el logo. ¿Qué sucede? Que es un logo de letras blancas, y tenemos un header de fondo blanco. Entonces, en este momento, no podemos visualizar estas letras por el contraste, pero ya vamos a hacer los ajustes necesarios para poderlo visualizar. Adicionalmente, vamos a cargar un sticky logo, o un logo pegajoso, que más adelante nos va a servir cuando nuestra página tenga más contenido, y se desplace la página, ese logo va a tener una versión reducida. Voy a mostrarles acá cuál sería el ejemplo. Este sería el eje. El logo completo, fíjense que al arrastrar, va a desaparecer el letrero que dice Grupo Creativo, porque cambia de imagen, y reduce el logo. Este sería el Sticky Header Logo. Y el otro logo pequeñito, el Mini, sería para acá, para el Fabicon. Esos son los tres ubicaciones donde van a ir esos logotipos. Sigamos acá entonces, en el panel de control de WordPress, ya subimos el logo por defecto, ya subimos el Sticky Header Logo, que sería el mismo que sirve para la opción de móvil. Vamos a subirlo por acá, seleccionamos este, logo reducido, y por acá en el Fabicon, subimos esta versión minimalista. Guardamos los cambios, y en este caso, recargamos, seguramente observaremos, cómo el logo mínimo, o el Fabicon, ya carga en la visualización del navegador, y por acá sigue nuestro logo completo. Nuestro Sticky, nuestro logo Sticky, o nuestro logo reducido, aún no podemos verlo, porque no tenemos suficiente contenido, para que se desplace la página, y el menú, o el header, tenga una reducción. Ya lo veremos más adelante. Una vez cargados nuestros logos, necesitamos, cambiar el color de fondo, de la parte del header. Nos vamos acá, seguimos igualmente, les recuerdo en Júpiter, opciones de tema, pero ahora, nos vamos a mover, de esta opción del logo, nos vamos a mover acá, a Main Content, a Fondos, o Backgrounds. Bien. Vamos acá, a desplazarnos, hacia abajo. Hacemos clic, acá, en editar el header, y acá se nos despliegan, una cantidad de opciones, que ya con su curiosidad, y su destreza, podrán observar, cómo, me pueden servir, para ir personalizando, mi sitio web. En este caso, solamente voy a elegir, la opción de, que ese fondo, sea de un color simple. Voy a colocar negro, porque sé que el logotipo, tiene letras blancas, entonces, para que, se destaque, ese fondo. Repito, presiono acá, se me despliega, esta opción, busco, el color de fondo, elijo el color negro, y listo. Guardo, los cambios. Recargo, para ver los cambios, y ya, en este momento, puedo visualizar, entonces, el logotipo, completo. Ya, entonces, con estas, opciones, podemos darle, o verle forma, a nuestro header, con, el color de fondo, y con los colores. En el próximo, video, seguiremos haciendo, la edición del header, pero ya, con esto, tenemos, las opciones básicas, para, tener, un header, en nuestro sitio web.